Hola, buenas noches, mi nombre es Magaly Contreras, para los que todavía no me conocen y son nuevos en mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita. Así que miren, el día de hoy les traigo un video de compras, todo lo que está aquí son compras. Disculpen, me van a ver con la misma ropa del video de 100 preguntas, lo que pasa es que el video de las 100 preguntas me vestí para hacerlo y volví a usar la ropa. Bueno, nos fuimos de compras hoy, José y yo con mis sobrinas, Almita y Emilio no fueron, porque no los quise llevar, no, no es cierto. Y vamos a enseñarles lo que les traje, Almita y Emilio no saben lo que les compré, pero espero y se puedan apreciar bien las cosas. Miren, esta camisa, Almita, saluda, hola, esta camisa se la traje a Emilio, a ver hijo, fíjate a ver si está, a ver se ve bien, tras de cámaras está Emilio. ¿Se ve bien? Sí. Esta camisa se la traje a Emilio, ¿te gusta? Sí, está bonito. Esta camisa también es para Emilio, porque va a haber muchas fiestas. Y esta camisa, no sé por qué no te la enviaron ni la metieron en la búsqueda. Esta camisa es para José. Voy a poner ahí, metes por qué quieres ir. Y le eché con pan. Y Almita le traje este vestido. Almita le traje este vestido, eso sí. Y miren la parte de atrás, está abierto. Y es así como telita de algodón, porque como ven que está embarazada, pues. ¿Te gustó? Sí, la verdad. Sí, para Almita. Trajimos muchas cosas, bueno, no tantas cosas, pero sí. Este pantalón es de José. Dimos a Moroleón. Miren qué bonito. Este pantalón es de José. Y este pantalón es para Emilio. ¿Te gustó? Sí, está abierto. ¿Te gustó? Este es para Emilio. Y también le traje este otro a Emilio. ¿Te gustó? Son pantalones. Estos son de color. Y su bosa ya no tiene nada. Este es un encargo de una comadre mía. Su bosa no tiene nada, lo robaron. Este es otro vestido que me traje Almita. Almita me traje puros vestidos. Este vestido tiene una abertura aquí. Y se los traje largo porque como está embarazada, pues se le va a subir yo cruzca la rodilla. ¿Te gustó? Sí. A ver, a ver, lo puedes enseñar lo que está bien. Yo no me había comprado nada para mí. Pero ya cuando nos íbamos a venir, no venía a gusto porque me preguntaban, ¿y qué compré esto para ti? ¿Qué compraste? Y no me había comprado nada. Y me regresé y me compré un pantalón. Me compré este pantalón. Es en talla 5. No tiene cierre, tiene 4 botones. Y está un poquito rompido. Este me lo compré para mí. Y este pantalón es para Juliet. Miren qué bonito. Yo quería un pantalón igualito a esta edad, pero era talla 11. Y yo soy talla 7. Y el que compré es 5. Entonces este es para Julie. Hoy me compré esta blusa también. Cuando llegue a los mil suscriptores, voy a hacer un sorteo y voy a estar sorteando dos blusas de estas. Y si un hombre es el ganador, pues ya le estaré mandando otra cosa. Yo compraré también una cosa para hombre. Pero este es para mí. Me voy a romper así porque hoy les usamos uno. Este pantalón es de José y es color vino. Me voy a romper así. Ahí. Este pantalón también es de José. Es azul. Tiene como rompidito aquí. ¿Se ve bien? Ya salieron 3 pantalones de José. Disculpen el ruido de las bolsas. Y compré dos chancras para el baño porque como no nos hemos ido a la casa todavía. Compré dos pares. Estas se miran bien chiquitas. ¿Quieren las rositas? Se miran bien chiquitas. Estas, pues estas son para mí. Y estas son para Almita. Voy a tirarlas ahí. Oh, mira, Julie, te quito tu pantalón. Cierro la puerta, mire. Este es para el 10. ¿Y tu mamá tiene que 5? 5. Yo soy 7. Tu mamá me dijo que 5. No va a quedar. Pues díreselo. Y esta camisa es para Emilio. ¿La saco para que la vean? Las otras no las sacamos porque luego no las vamos a poder doblar. ¿Te gusta? Sí, está más bonita que la otra. Ah, él es. Seguí que esa le iba a gustar. Ya van 3 camisas de Emilio y una de José. Y estas otras son de José. Es igual que esa de Emilio, manga corta. Nada más quieres mezclilla. La saco, ¿no? ¿Verdad? Es manga corta. Y esta es manga larga. Ya luego nos las estarán viendo. Bueno, se las estarán viendo puestas a Emilio y a José. Pero es una ropa muy bonita. Almita, yo creo que mis sandalias no me van a llegar. Aquí hay unos pantalones. ¿De quién son? Este pantalón es para Emilio. También. Este está así nomás liso. ¿Esto? Sí. Este también es para Emilio. Y este es para Andrés. ¿Se ve bien? Este de Andrés también tiene así como rompidito de aquí. Con los lados. Enfrente. Este es de Andrés. Y hoy, mañana va a haber cumpleaños aquí de Dailin. Y le compré estos trajecitos. Este es uno. Este es otro. ¿Se ven bien, hijo? Sí. Y este es otro. Le compré tres trajecitos a Dailin. Para dárselo. Uno a Almita y otro. Y yo había dicho que no iba a comprar rebozo hasta que naciera Ángel Manuel. Porque quería saber si iba a ser moreno. Porque Emilio era morena, pero mi hijo es blanco. Y quería comprarle un rebozo que, o sea, que se mirara bonito mi niño. Pero ya no aguanté las ganas. Y le traje a Almita este rebozo. Este rebozo tiene patitas, huellitas. Este es para Almita. Y yo me compré este. Para mí. Están bien suavecitos. ¿Sí? ¿Ese es para mí? Están bien suavecitos. Y están bien grandes. Dejenme de forma. Bien calientitos. Para agarrar el bebé. Este es para mí. Y también. Oh, los doritos de José. ¿No se comió? ¿Qué más falta? Y este suéter es para Michelle. Porque mi hermana me encargó un suéter para Michelle. Están delgaditos, ¿no? Porque sí hace frío, pero no mucho. Y estos los usamos casi nada más como para cuando que salemos, que vamos así a una comida y eso. Y este lo compré para mí. Y faltó otra cosa. Ahora este. Este vestido me encantó. Me gustó mucho. Y este también es para Almita. Almita le compré tres vestidos. Le compré puro vestido porque como ahorita ya casi va a dar a luz, entonces no conviene comprarle pantalón ya de embarazadas porque ya está en las últimas semanas. Y este vestido es así, miren qué bonita. Y tiene una rompidita aquí enfrente. Así que ya luego se lo van a estar viendo también. Yo creo que este es uno de los más bonitos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y también compré la bolsita para el regalo de Frida porque a Frida le gusta Peppa Pink. Compré esa bolsita. Y compré, estas son las cubre colchón. Compré esta para mí, una rosita. Y a Almita le compré esta. Para que cambie de la casa, no de aquí. Y esta es para Ángel Manuel. Para el bebé. Y lo voy a sacar para que vean qué bonito. Por favor, ya lo volvamos. Agárralo el bebé. Miren. ¿Se ve todo eso? ¿En el teléfono? No, no todo, pero... Espérate, espérate. ¿Ahí? ¿Se ve todo? No, no saben los ositos de acá, pero estos dos sí. Miren qué bonito. ¿Ahí? Sí. Este es para el bebé. ¿Y qué más? Sí, creo que ya fue todo. Sí, este es un encargo que me hizo mi comadre. Y yo pienso que estas sandalias nos letransearon. Sí, son del cinco. Estas son del seis. Sí. Pero me tienen que quedar. A ver, vamos a probármelas. Se quedaron chiquitas. A ver, mira. Pero, ¿y a ti? A ver, este es el cinco. Míralo a ti. No, es que así son yo, creo. Vamos a medirnos los sandales. ¿Se quedó chiquita también? ¿Se quedó chiquita también? Pues si no, si quieres estas. Voy a quedar con estas chiquitas yo. Bueno, pues ya creo que fue todo lo que compramos. Este, ya me voy a poner las sandalias porque traigo los pies bien cansados. Este, pues ya fue todo lo que compramos. ¿Te gustó lo que compro? Sí. ¿Seguro? ¿Competente? Sí. Pues a Emilio también. ¿Te gustó todo? Sí. ¿Dijo así? Pues ya es todo, José Mechile. ¿Por qué no se nos queda bien? Bueno, pues creo que ya es todo por el video de hoy. Espero y les guste. Y pues miren, de verdad que aquí en México la ropa es bien bonita y no es nada de cara. Es bien barata aquí en Morroleón. Hay otra parte que se llama... ¿Qué? Tic, 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 tic o algo así. Es más barata todavía la ropa allá. Pero allá solamente hay que ir los martes creo. Los martes y los sábados. Pero aquí en Morroleón también el día bueno para ir uno de compras es los martes. Así que hoy fuimos y compramos todo esto. Miren que hemos llegado. Y dejamos aquí. Así que pues muchas gracias por ver. Espero y te guste este video. Y no te olvides de compartirlo si quieres que otras personas nos conozcan. y pues este aquí está el bebé ¿no se mueve? a ver si en Dios se puede ver cuando se mueva bueno entonces nos vemos en el próximo video, gracias por ver, gracias por el apoyo y nos vemos y también le traje, miren también le traje esta sudadera a mi papá di hola padre mío está cenando tan hermoso mi padre ¿qué está cenando papá? una quesadilla ¿verdad? miren que chulo mi papá tan hermoso ¿y si tiene algo que tomar o no? ¿le traigo una sudadita? Rosa Julie dale algo de tomar a mi papá hija